¿Se lo van a ganar o no? No, 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 no es fácil Si ganan nada, no es fácil ¡Gol! 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 ¡Estamos cagados! ¡Gol! ¡Gol! No, 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 no. Pero ahí no tiene 13 puntos. No, 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 varias. No, ya no, varias ya, pero. No, no, no. No, 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 ya no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A moverla desde el punto Buscando salida desde su terreno y bajo presión Hay falta perlar la provincia de la... Vamos, 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 vamos Hay que ganar también la toma Bien, bien, bien No paren de correr metiendo fuerte Ganen las pelotas de nuevo Pasa de nuevo Buena cocina Es que le sacó las pelotas sin falta Vaya, vaya, vaya Sigue, 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 sigue Acá no nos voy a Golazo Bien, bravo Vamos, dale, termina gol Quedan 15 minutos en este partido Quedan 15 minutos en este partido Quedan 15 minutos en este partido Este es el partido maravilloso que va en el precio de la entrada Primero cuando la regalaron, marito Se le fue el balón Quedan 15 minutos en este partido 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 Marcos, está parado en este partido Marcos, está parado en Marcos Marcos, no tiene dinero Lo sacó, a ver Marcos, está parado en este partido 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 No, salimos baratisimos Que grande el portero, no jodas Se quedo parado ahí en las dos jugadas Bueno, yo lo dejo para que alguien con una mía, que hoy me lo gane Mi mamá se llama Dora, porque no lo sabía El día bueno, el día malo, no creo No, el primer partido fue una cagada, el segundo fue ahí Vamos a practicar, porque jugamos malísimo Los dos jugadores para un malo No quedo picado Leo, que se fue de una Una de las que uno juega mal A ver, yo tengo un empatado Yo tengo un empatado ahí, madre Yo, 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 yo A uno, a uno más A parte de que jugamos malo maluco, nos llenaron maluco Nos pasaron el balón por toda la cara, vos Ejewi Aaaaahhh Aaaaahhh Hay que culparlo porque cometió unos errores que causaron un juego Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Eeeeeeeeeee Marco y Noel Omar Conta ese puto se le cu, Mari Noel Ponte esa mierda ahí, ponete de Z para que el huevo comienzo nada más Noilo Pfff Cómo quedaron, no Ahora vos también, acostate Para decirte Jajajaja Perdimos 3 a 2 contra el Saoq y ganamos 2 a 1 contra el otro Vale, vale Que bien es mierda Si hubiese visto como jugamos, no sé si es Lo ve, el único contra el Saoq Todo va a ganar Estamos diseñando arrepentoso aquí Marco no va a jugar, Mari No Tenían que arqueada, Luis Tenían que arqueada, Marico, que cagada Luis, tranquilo, Luis, te salve de la pata No, Marico, voy a extrañar a A Nueva Galia, Julián, no De verdad que, Marico no se introdujo, tenía más fans fans A Nueva Galia No, Marico, ¿de verdad que es que estas jugando tu pez? Ese es Marico Ese es Marico Ese es Marico ¿Cuál es tu misterio Marico? Mal tu o te jodiste ah con cartudo un cartudo lo que es que es el mejor jogo venipo exacto se nos va a hacer un 3-3 claro cartudo no le echa bola no para eso le dan cancer mira activo por el momento favorito mira un caraco ah le conseguí la puta gana él o u chepato hay gente que no está quien no está? Vamos pues muchachos Vamos a darle La mierda Nos están jugando a la mitad Desde el Emirate Stadium Les saludamos Joda Joda Marico ese es el tipo que salió a volar también Me salió a matar Llega cortando bien Ese es Trucutru Salió Salió como arrecho No 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 Rapidísimo Por eso Porque no es Trucutru, hubiese sido Trucutru y todavía estuviera corriendo Ay Estoy tratando de frenarse Nadie le tiró una laga al torteo chico Ay Hombre mierda Un salto para que no No hay chico No hay coño unas clavones Dibujo a este pero La fila estirando el patino Apo Listo, no puede hacer la cochinada Marico Esquivel Perdido Ahora tendrán que ir a buscarlo Ganamos, ganamos esta maldición Bien Trabajo 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 A la verga, me tiene mamado con esa marica Diablo, cambia la mani Dale esa mierda, a la verga No la estaba esperando ni a balazo ahí, marico, a la mierda Ay mamá huevo, por ahí es que ustedes los pendejos Eso, ya Si no me interesa el rochelero, pues No Bravo, cuando es que jugamos No, ya no hay vida